Hola, hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, continuando con la información relacionada con Venezuela, resulta que los militares que se encuentran en este momento apoyando a Nicolás Maduro están aburridos, están cansados, no quieren saber absolutamente nada de la fuerza y esto simplemente ¿por qué? Porque están aguantando hambre. Para continuar, recuerda que tenemos acá un botón de suscripción, suscríbete, espérate hasta el final del video para que entiendas todo el concepto de la noticia, dale like o comenta para continuar con nuestra labor. Felipe Pérez Martí es un exfuncionario de Hugo Chávez que vaticina una asonada militar con apoyo internacional y el apoyo popular. Este señor, que es el dirigente de un movimiento que se llama el Movimiento Libertadores, en diálogo con un periódico súper importante que se llama el diario Infobae, afirmó que su grupo, o sea, el Grupo Libertadores, busca instaurar un gobierno legítimo y cesar la usurpación, estimulando a las Fuerzas Armadas Bolivarianas a derrocar al tirano, pero también está criticando a la oposición. En tiempos en que la mayoría de los venezolanos no quiere ni respeta a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, colocando a los militares en el nivel más bajo de credibilidad entre las instituciones del país, Felipe Pérez Martí, con su movimiento Libertadores, promueve una alianza con partidos políticos militares realmente bolivarianos y la comunidad internacional consecuente para instaurar una verdadera república en Venezuela, en la que los ciudadanos manden y los partidos militares sirvan a la población civil. Bueno, pero ¿quién es este señor Pérez Martí? Este señor es un respetado economista quien fue ministro de Planificación, jefe del Gabinete Económico, presidente de la Comisión de la Transformación del Gobierno y presidente de la Comisión del Poder Popular desde mayo de 2002 hasta abril de 2003 en el gobierno de Hugo Chávez. Hoy coordina el movimiento Libertadores, a quien califica como una especie de consejo nacional electoral fáctico, pues impulsa el poder soberano no solo en elecciones como en la consulta del 16 de julio, sino con sus acciones de protesta en las calles, con asambleas comunitarias, cabildos abiertos, organización para la lucha y para resolver problemas de manera solidaria en Venezuela. Este señor agrega que como buen consejo nacional electoral fáctico en Venezuela, no se parcializa por los partidos políticos, por definición obviamente es independiente y lo seguirá siendo. Que el pueblo decida a quien o a cual elige, dice este señor, y como se organiza. Nuestra labor es promover el poder ciudadano y que los partidos y el estado le sirvan al pueblo, no como hasta ahora que ha pasado lo contrario, con la pactocracia que tenemos que sirve a la cleptocracia. Esto es lo que ha dicho este señor Martin. Pero bueno, ¿qué es el movimiento Libertadores y cuál es el objetivo que ellos pretenden? Él dice lo siguiente, ideamos e implementamos con ayuda de los partidos políticos la consulta del 16J. La consigna era, el pueblo decide y nos hemos mantenido con ella desde que la MUD, la opositora Mesa de la Unidad Democrática, nos traicionó al abandonar la ruta del coraje que implicaba instaurar un gobierno legítimo y cesar la usurpación, estimulando a la Fuerza Armada Patriota y de poner al tirano bajo el mandato del soberano que se manifestó en este acto constituyente originario. Los militares en Venezuela están aguantando hambre. Quizá esta es la razón por la cual este señor del movimiento Libertadores pues se quiere aprovechar. ¿Cómo se aprovecharía él de esta situación? Pues simplemente organizando en realidad a los militares que tienen el poder en Venezuela diciéndoles, vea, ya no queremos más que los soldados que ustedes tienen bajo su mando, aguanten hambre, que los soldados sigan yéndose de las filas, los soldados se están desertando, los soldados se están yendo, de sus oficiales hacia abajo se están yendo. Obviamente los militares de alto rango, los militares como coroneles, mayores, generales, almirantes y contraalmirantes, estas personas pues no se van del poder porque de una u otra forma el gobierno les garantiza no solo a ellos sino también a su familia algo de estabilidad. Esa estabilidad también la tenían los militares de bajo rango pero hoy en día pues como los alimentos están escaseando en Venezuela pues simplemente el gobierno no pudo sostener a los diferentes cuarteles y los militares de bajo rango están en estos momentos aguantando hambre, están en estos momentos ellos y sus familias aguantando hambre. Los militares de alto rango pues tienen el apoyo de qué? Pues del narcotráfico y del oro que se están robando en Venezuela para poderse mantener y estos los mantienen en el poder. Inclusive Nicolás Maduro hace pocos días volvió a ascender más generales en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes sabían que las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela son las Fuerzas que tienen más generales a nivel mundial. Es decir, tienen más generales porque le conviene a Nicolás Maduro tener tantos generales en el poder, tantos generales en la cúpula militar. Pues obviamente porque a ellos es a los que está apoyando, a ellos a sus familias es a los que les está dando el dinero y estas personas no permiten que haya ningún tipo de sublevación militar por parte de sus subalternos. El diario Infobaje le hizo una pregunta a este señor Martí y le preguntó lo siguiente. De tener la oportunidad, ¿qué le dirías a Nicolás Maduro? Le diría lo siguiente. La ira de Dios se cierne sobre ti. Espero que la ira popular no te descuartice físicamente. Tu fin está cerca. Vete antes de que sea tarde para evitar males al cuerpo. Increíblemente, esto es lo que piensa una persona que fue leal al gobierno de Hugo Chávez y que por ende debería ser leal al gobierno de Nicolás Maduro. Este movimiento que este señor encabeza, lo único que está buscando es derrocar al gobierno. Pero ¿por qué también critica a la oposición o en este caso al presidente legítimo Juan Guaidó? Pues lo critica por estar dentro de un partido que lo único que está buscando es ayudarse a ellos económicamente y dejar al pueblo de lado. O sea, él lo que quiere es que haya una unidad por parte de todos los partidos y que decidan y que se abuela toda la parte legislativa en Venezuela y que comiencen prácticamente de cero una nueva república. Esto lo único que pretende o es lo único que pretende en este momento es la adición de militares que él ha llamado militares bolivarianos o militares que en realidad estén a favor del pueblo. Él los llama militares bolivarianos a estas personas, a estos rangos subalternos que podrían en determinado caso voltear la balanza. No necesariamente, digamos, en la Fuerza Armada Militar Bolivariana en este momento se están dando, digamos, los rangos y se están respetando entre rangos. Ya se han conocido varias, inclusive audios en los que se escuchan a militares peleando entre rangos. Digamos, un coronel peleando con un sargento, peleando durísimo y fuerte de tú a tú porque no están de acuerdo con las condiciones que se están viendo en estos momentos en los cuarteles. Como dije antes, están aguantando hambre. Digamos que Vladimir Padrino cuando dijo que iba a instaurar comedores dentro de los cuarteles, comedores comunitarios para que las personas pudieran venir a comer a los cuarteles, pues simplemente lo único que hizo fue que empezó a llevar cajas de clave a los cuarteles y con eso es con lo que se están supuestamente alimentando los militares. Pero los militares se pueden llegar a alimentar en el cuartel, pero en sus casas, sus familiares en estos momentos se encuentran en realidad pasando necesidades. Tanto así que muchos militares han optado por pedir ayuda a las personas de, digamos, a sus vecinos, a personas allegadas para poder mantenerse. Antes, ser militar en Venezuela era una garantía de que podías tener alimentación para ti y para tu familia y por eso muchas personas empezaron a entrar a la Fuerza Nacional Bolivariana. Pero hoy día es muy complicado que un militar esté contento, digamos, dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso es que se han empezado a ir, a desertar, a dar la baja, a pedir la baja, a el retiro, como lo llames tú, muchos militares que antes le eran leales al gobierno de Nicolás Maduro. No para irse en contra de Nicolás Maduro, sino simplemente para salirse de la Fuerza Militar y mirar otras opciones en las cuales puedan alimentarse ellos y alimentar sus familias. Bueno, esta es la información del día de hoy. Esperemos no pase eso. Esperemos Nicolás Maduro tome conciencia y salga ya del poder. Un beso para todos, un abrazo para todos. Chao.